¡Hola! ¿Qué tal, majonis? Bienvenidos al Heroes of the Store Estamos en una no clasificatoria en Bahía de Alma Negra He baneado a Chul Me tocaba banear a mí, le tocaba al equipo enemigo Intentaré jugar a Genji ayer en el directo... Bueno, esto lo veréis en diferido y diréis ¿Qué directo? Ayer va... En un directo me pidieron alguna partida de Genji Y aún no tenía ninguna, así que vamos a intentar jugar a Genji Y haré lo que pueda porque Genji no es uno tampoco de mis personajes Más mejores usados in the house Banean a Cromi y ellos Yo baneo otro doble laner Por cierto, se va a ir de Alma Negra Por eso les he quitado a Chul Y les quito a Nacivo Son los dos mejores personajes a mi juicio Para hacerse a doble lane Por si acaso En este tipo de partidas a veces la gente ni hace doble lane Pero mejor prevenir Fijo un Genji Ellos han baneado a un Reynor Yo no le he baneado más que nada también porque Sabía que iba a llevar a Genji Una Tracer Medid de Pre-Pick Esto ya no pinta bien Vale, una cosa es tener un Genji Dos de estos tres picks todavía Si tenemos alguien que nos cubra bien Pero los tres aquí vamos a sufrir Ellos además han escogido a Abazur Y el segundo pick se lo está pensando de momento Y va a ser el Majef Abazur-Majef Bueno, es un combo bastante aceptable Aún así creo que Les voy a quitar a Illidan Por si acaso Tracer Instalock Está dicho Tracer Y me da igual que tengamos un Genji Y hay un Pre-Pick de Mediv Yo go Tracer Menos mal que nuestro amigo Mediv Dice Bueno, pues yo pillaré algo que cubra líneas Un Murkish ¿Sabes? Tampoco es que... Sí, sí Aquí Mira, me alegro Me alegro de ver Murki ahí en nuestro equipo Pocas veces pasa En general no me fío Pero en este caso sí Porque alguien tendrá que ganar experiencia Y mira, dejamos el doble lane a Murki Y que se espabile ¿Sabes? El que vaya haciendo Y sacando sus cosas Nada, que lo puede hacer bien Lo puede hacer bien Vale Le toca banear al equipo enemigo Quita un Garrosh Aún no tenemos tanque De tal forma no había ningún Pre-Pick de Garrosh En nuestro equipo Yo, como os he dicho Voy a quitar a Illidan Ya tienen a Majef Abazur Y además tendremos una Lily Genji Va bien contra Illidan Pero por si acaso Tenemos Una Tracer No sé Prefiero quitar a Illidan El combo Illidan Abazur es muy potente En mapas de tres líneas Mejor asegurar Y ya pues que su Abazur Se apañe con Majef Fijan a Irel Y a Dekar Caín de support Bueno Dekar Aquí pone Dekar Dekar Caín Estoy acostumbrado a llamarlo así Pero es Dekar Fijamos a Muradin de tanque Y a Lily de support En nuestro caso Ya tenemos el equipo completo Bueno, no está mal del todo Si Murky se apaña con la doble línea Estamos bien Para abrir cofres Somos los más rápidos del oeste Entre Tracer y yo Hacemos pum pum Cofre O sea, sí Cofres en teoría serán nuestros Ellos, ¿qué tienen para abrir cofres? No Campamentos Bueno, tenemos a Murky Espero que soborne campamentos Y ya está Y el resto Sí, es una buena configuración Último pick del equipo enemigo Que va a ser Zuljin Go, go Velocidad ninja Ja Su, ja Hay que ponerse Meterse en el papel de Genji Ya de primeras Vale, primer talento Raudo como el viento Para que nos dé velocidad de movimiento Después usar nuestra E Ya os digo que no soy un gran experto en Genji Bueno, lo juego bastante Pero como Este es un personaje Aquí vemos los talentos iniciales del equipo Este es un personaje que hay que jugar habitualmente Para jugarlo a un nivel alto Si lo dejas un mes Y lo vuelves a jugar Por mucho que lo tengas a nivel 35 Lo hayas jugado un montón de veces No vas a rendir Al menos En mi caso Yo no voy a rendir Este es el típico personaje que hay que jugar habitualmente Vale, al parecer vamos por abajo Excepto Tracer Que dice Ah, ya me voy con Murky Porque soy así Paso del equipo Paso de los picks Paso de todo Murky será el doble lane Así que meter un poco de presión No tenemos mucho wave clean Pero bueno Meteremos presión como podamos Tracer se asoma en la visión Se encuentra todo el equipo Uy, lagacillo A veces pasa Pero ya estamos ok Por aquí estaba Azur Bien, dos babosas a la vez Curioso Una se acaba Vamos a empezar a limpiar Sin más Porque por aquí no viene nadie Están todos en el medio Murky mientras cubre la línea de arriba Y Tracer Pues mira el espectáculo Que es así Venga Pusheemos Pusheemos Go, go Los minions Yo voy a Harasear A pokear Con ataques básicos Todo lo que pueda Para ir reblandeciéndoles Y así después puedo meter una E Lo cual va a ser complicado Porque Sirel Tiene una basura encima Y detrás hay un de Carcaín Así que en lugar de gastar De guardar la E Para rematar Voy a ir metiendo daño Y ya está Y ya cuando veamos una oportunidad Pues rematamos Si se puede Salen cofrecicos No, no salen cofrecicos Nevermind Esto es la Esto es cuando llega el pirata Estoy comiendo daño Voy a comer más daño Vámonos de aquí Un poquito aquí a Deckard Mejor le pegamos Y al menos no tiene Ay No tiene tanta curación Aunque tiene 10 armadura de base Así que aquí no Bueno, esto se está pasando mucho Se está pasando mucho Persona que tenga poca vida A base de A base de pokeo Se muere Se muere al final, sí Se ha perdido O sea, las pociones Deben estar detrás Y la tía Para adelante, para adelante Para adelante, gracias Gracias por el kill Y de él A ver, si no hubiese sido así No lo hubiésemos conseguido en la vida Voy a meterle un poco de presión Aquí a Deckard El 3D se lo acompaña Así que se escapa Y estoy sin maná Hemos pillado 7 monedas Y este también tiene 7 3D se ha encontrado a Mayef Y pide ayuda Pero yo no tengo maná Ahora voy en cuanto pueda Ya tengo maná Voy para allí Además esa Mayef Tiene 8 monedas Este Deckard Debería morir, eh Deckard debería morir No, no puedo matarlo Y eso Es que Deckard es muy duro Muy, muy duro No, ni de coña Y sin el bloqueo ya Oh, que buen stun Así sí Así sí Jacob Un buen stun Y muerte Talento de nivel 4 Golpe al corazón Para hacer más daño Con el tramo final De corte veloz Como veis me hago La build de corte veloz Está de moda Pillar la misión De los shurikes Y atravesar Y esas cosas Hace más daño Y es más fácil Rematar con ella Sin embargo Te quedas sin maná Muy rápido Y yo Ya me quedo sin maná Rápido Como para Hacerme esa build En este momento Además tiene un abazo Es poca No sé Es una partida rara Vamos a ir con la build Que me dé más movilidad Y ya está Y así no faileo tanto Ja, ja, ja Bien, iré otra vez Yo Me estoy quedando para En realidad Pues no sé para qué Debería haber Ido A buscar vida y maná Pero bueno Metemosle un poco de daño Limpiemos la línea Y cuando pueda me voy Ellos están Luchando por las monedas Y como tengo poca vida No puedo ir ahí En realidad Vámonos Me han sacado campamento Ahora tampoco puedo dejar la línea Bueno, tengo Irel aquí Así que Como mucho Izuljin está arriba Están en un 3 contra 3 Teniendo en cuenta Que hay una basura de más Ahora Irel sube Pero yo Voy a limpiar el campamento Campamento Y a curarnos Eso voy a hacer Estoy muy mal Como para participar En nada por ahí Le sacamos un poco De nivel Y he conseguido pagar Mi equipo Intentaré no coger monedas Más que nada porque Tenemos un montón de gente Que puede coger monedas Y se dedica a ello No debería estar haciendo Lo que estoy haciendo En este momento Pero no tenemos a nadie Más que cubra la línea Y si no Este campamento Y esta oleada Nos va a hacer un destrozo Vamos a ver si Con la vida que tengo Si hay suerte No se mete una bazur por ahí Vale, perfecto Ahí está bazur Vale, ha fallado las cosas Y lo intenta Con las Lo intenta con las bombitas Tracer mata Azuljin Eso está bien Bombardeo Defensa perfecta De talento De nivel 7 Y bueno Como he tenido Pocico No voy a tirar back Ahora me levanta Lili El manada se resiente Pero puedo aguantar Estamos casi Dos niveles por delante Está muy bien Porque más que nada Es porque tenemos Un murky ahí Que solo se dedica A limpiar líneas Eso es Imprescindible En este mapa Imprescindible Tener un doble laner ¿Vale? Este mapa se juega Con un tío Que te cubra dos líneas La diferencia es brutal Y si es un murky Que además El hecho de que se muera No implica Ningún perjuicio Para tu equipo Pues casi mejor O sea Si les quitas Chul nacivo Que no hay Grandes doble lanes Que hay algunos más Y tenemos ahí Un murky nosotros Como veis La experiencia Se resiente Están todos en el centro Con tracer Han pagado Uy Eso ha sido un panamiento No voy a fijar En las monedas Y No se han pagado Bueno Tampoco un bombardeo Alguno pagarán Vamos a ver Si apoyamos el centro No Esa tracer va a morir Es que yo No entiendo muy bien Que está jugando Esa tracer Pero oye Supongo que le gusta Pegar Pegar todo el rato Y Starlover La clásica Bueno Vamos a Harasear un poco Por aquí no Creo que puedo hacer nada De hecho Ahora estoy sin movilidad Y llega Mayer Voy a acercarle Para que no me atraiga Y que al menos No recibo el daño Ah Me he precipitado Me he precipitado con la E Me puedo escapar Vale No problemas Me dejamos bolicas Y Aquí no hay nada que rascar Al menos no por mi parte Tenemos a Murky Por el centro Estamos todos por aquí Quieren hacerse el hard Murky lo puedes pagar O pides ayuda Porque te falta una moneda ¿Cómo va? A ver si puedo matar ese Debería morir Deberías morir Ay, ay, ay No, no me fastidien No ¿Por qué? No debería haberme metido solo Ha sido un error Aún así Debería haberse muerto Maldito Zuljins Vale Talento Nada Talento nada Nos queda medio nivel Y les acabamos De regalar un poco El comeback Sobre todo Yo Zuljins se muere Al final Está zoneando A Dekar Nuestro amigo Murky Abajo pillado en cofre Yo voy a ir al cofre En el centro Y de nivel 10 No estoy muy seguro Que si pillar Normalmente Ojo de dragón Es el ulti Con más impacto ¿Vale? Pero Visto lo visto Que la lío y tal Voy a escoger Golpe cruzado Porque además de daño Te permite Te da escape Te da un invul Puedes escapar de cosas Bonitas bombas para mí Ese bloqueo Que no ha sido para nada Al final Lili por favor Cúrame Que limpio el campo de minas Vale Yo os cubro Pues eso A mí me suele gustar más Golpe cruzado Porque Al principio de todo Se han dejado las monedas En el hard A ver si podemos matar Este Zuljin Va a tener Tastlingo ¿Verdad? Tastlingo ¿No tienes? Vale Al principio no me llevaba bien Con la espada del dragón Y me he acostumbrado Me acostumbré a jugar Con golpe cruzado Pero Le acabé pillando un poco El truco Pasa tú No vayas a que haya bombas Y actualmente Es mucho mejor la espada La espada tiene Más impacto Eso sí Hay que usarla con cabeza Y normalmente No tengo cabeza Para jugar con Genji ¿Para qué engañarnos? Hemos pagado el bombardeo Mientras descubría No he acertado la E Vámonos de aquí Joder He estado intentando Baitear también su E A ver si se lanzaba Porque tiene un montón de monedas Y si usaba la E De forma agresiva La podríamos haber matado Se ha pirado Mayef Esas monedas de momento Se escapan Va a haber que cubrir Ahí para que no paguen Vamos a Dean Limpiemos la línea un poco Y así pillamos a Mayef Que tiene Si no me equivoco O 10 monedas Creo que 8 ¿Dónde estás Mayef? ¿Dónde estás? Estoy seguro que quieres pagar ¡Mírala! 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 Vamos a hacer el campamento Mientras Ya que no tiran a Mayef Y están Los 3 en el centro O sea Aquí no hay nadie Este campamento Es free para nosotros El simbionte de Abazur Está abajo Esta gente Está tirando hacia Arriba del todo No sé muy bien por qué Y nos falta una monedita ¿Quién tiene una monedita Que hay que pagar? ¿Tracer? ¿Hola Tracer? Tracer vive en su mundo Bueno Pues nada Y eso que estaba antes Al lado del bicho Y tenía dos monedas Las matemáticas No Bueno Limpiar un poco el centro Mientras Murky Está abajo No sé muy bien por qué Con lo bien que íbamos Murky debería quedar su huyo Y yo voy de gente Bueno Pues nada Te pegaré un poquito Así Ya que has usado la E Y ya no me puedes cazar Never mind Talento de nivel 13 Ahí Ahora sí Talento de nivel 13 Voy a pillar La reutilización De la E Sí Free como el agua Reutilización de la E Cuando golpeas a héroes Así tengo más movida todavía Se dejan las monedas Otra vez No entiendo Agente Deja monedas Pero si el objetivo De hacer campamento Es coger las monedas Bueno hay que sacar el campamento Y puche eso también Murky vuelve para arriba Al fin Nos volvemos a organizar Como estábamos Que iba bastante bien Mira Abazur A ver si me puedo acercar Abazur 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 Uy Me he encontrado todo el equipo Me he encontrado todo el equipo Yo quería Está ahí eh Le podría tirar una E Y matarlo Bueno da igual Mejor nos vamos Que me está aquí Nuestra amiga Iren Me está Me está metiendo cañita Vale Me quedaré por el lado Voy a meter un ulti ahí Oh dios mío ¿Por qué he hecho esto? Si hubiese tenido un poco de paciencia Un poco de paciencia Podría haber matado ahí A Decarcaín Que ha tirado el ulti Que mal Estamos juntitos Y quería tirar un golpe cruzado Pero claro El va a tirar un ulti He sido bobo Bueno a ver si lo arregla mi equipo Porque yo me lo he comido con patatas Muradín ha matado a Azulín Eso está bien Trisa está muy tocada Mayef se muere Queda Decarcaín La copia La copia es de Eirel Eirel Muradín no creo que se muera A ver Un segundo Lili lleva el ulti de cruzar Ahora Lili No estaba Lili ¿Verdad? No creo que no estaba Bueno Al menos ahora Arregla lo que queda del teamfight Mientras está por ahí Pusheando Nuestro amigo Murky Mientras persiguen Cosa que No sé Si merece la pena Ese no No lo matas Encima te mueres Y pierdes tus monedicas Muy bien No suele ser fácil de matar Un Decarcaín O sea Decarcaín en sí Yo les pongo ahí un artículo Muchas veces Porque como A veces se repite Uno en cada equipo Pues no los considero Propios Es una manía Sin más Que en general Es difícil matar A Decarcaín A veces engaña mucho Baitea muchísimo Decarcaín Hay que tener cuidado Cuando se intenta Hacer focus Vamos a No sé dónde ir Está todo pusheado Pues no sé Vamos a ver si Mira Cofres Justo Right in time Porque no sabía muy bien Qué hacer Murky está arriba con dos Podríamos haber metido algo de presión En el centro Pero ese Ese Zulgin Lleva Tasdingo Y Me puede baitear también Mira Está mal posicionado Se ha ido para la izquierda Pero voy a apoyar en el cofre Por si acaso Vale Toma un poquito de daño Y Ahora lo tenemos Siete monedicas Que llevas Muchas gracias amigo Estás dingo Vale Ah Me escapo un poco Vale Ha cambiado el focus Es hora de Ahora sigo Otro cruzado Tomo otra vez el sleep Pero Zulgin está muerto Sale la copia Es hora de meter ahí una E Y un poquito de daño Le estoy pegando a Irel Quizá debería pegarle a Decarcaín O a Mayef Que además la copia de Mayef Está encima Otra E Ahora sí Lo voy a hacer focus A Decar Lo matamos Y ahí están súper tocados Si hubiese Si hubiese administrado bien las E Bueno Nos vamos a matar igual Supongo Esta al menos Debería morirse Y la otra No merece la pena perseguirla Bueno Tres muertos Dos muertos en este momento 24 segundos para Irel Talento de nivel 16 Y tenemos monedas de sobra Para pagar Corte final Para Que haga un daño adicional Una breve demora de tiempo Eso está bien Porque si tienes la utilización Vas haciendo E, E, E Y Va quedando también el rastro Que hace daño adicional Y es una build Que te permite hacer daño Sin exponerte mucho Sobre todo si la administras bien Yo soy muy de pegar Todo el autoataque Si a veces la lío Ahí vemos el daño extra Voy a limpiar esta línea Ya que nadie lo hace Mientras hacen el campamento El bombardeo está Juraría que tenemos Para bombardear de nuevo Están haciendo ahí El Lissi Uy Tienen problemas Está ahí Zulgin Con Abazur Ya voy, ya voy, ya voy Un segundito Voy No me he enterado Sí, ahora me he enterado Ahí voy Vamos, vamos Quería la fotetica Porque no tenía todo el maná Pero es que tengo que apoyar ahí Sí o sí Aguantad, aguantad Que ya llego Ya llego Llegué Pues nada Aquí a meter ultis Y cosas Y ya está Sin más Son tan que yo supongo Nos pueden sacar de ahí Que se quede muradil Voy a intentar matar a este Que no creo que lo consiga No, me falta daño Palito de carcaín Uy, un agrado azul Agrado azul, ven aquí Yo voy a tener E Una lástima No estoy administrando bien las E's Pero Pero bueno Tampoco Ya os digo No siempre se puede Y además Muchas veces Sobre todo si vas a build E Si no utilizas la E Si solo utilizas la E para matar Pierdes muchísimo daño A veces hay que usarla también para Meter algo de daño Y ganar espacio Para poder seguir autoatacando Y eso estoy haciendo Son objetivos difíciles de matar De todas formas Para mí No hay objetivo en esta partida Que sea bueno Para Genji A la hora de rematarlo Salvo a Abazur Si lo pillas Pero no lo pillo Irel muy dura De carcaín También duro y se cura Tenemos una Majef Que con Su pasiva Esquiva Y un Zulgin con Tazlingo Son objetivos muy malos Para Genji Pero Vamos perfectamente En nivel De hecho Le sacamos Cuatro nivelicos Y tenemos para pagar de nuevo Deberías haber pagado Antes de irte Para allí Amiga Pero bueno Tampoco llevo un daño Increíble El que está sacando rendimiento Al personaje sin duda Alguno es Muradin Porque puede estar todo el rato En combate Habiendo una Tracer Y un Genji A él le van a hacer poquito Vamos a iniciar aquí Sin más Le damos cuatro niveles A meter presión Mientras bombardeamos Y listo Yo creo que eso Está más o menos hecho Otra vez A ver si engancho bien A un par Esta se cura Cuidado que se está curando Saca la copia Y esta vez No me lo voy a comer Voy a tirar un ulti ahí A ver si puedo rematar Ahí del Sí Otro reset Perfecto Matamos a Mayef también Y Decad Acaba cayendo de nuevo Por ahí Rematan A todos los que quedan Y ya está GG GG Tanito nivel 20 En este caso Normalmente Cuando voy con golpe cruzado Me gusta la misión Pero Antes me he fijado Que llevaba poco bloqueo Así que En este caso Elegiría armado viviente Para tener cooldown A pesar de que tienen un abazur Y es uno menos Al que le das con el ulti Tienes menos cooldown Pero en general Me gusta jugar con la misión A nivel 20 Sobre todo contra equipos Sabes que puede reflectar bien De Hacer daño en área Con la W Bueno Una partida Regulera Por mi parte De todas formas Ya os he dicho Genji es un personaje Que hay que practicar Hay que usar habitualmente Para jugarlo bien Bien Porque Si te despistas un poco Si estás despistado con él No rindes No rindes nada Sin más Aquí tenéis los talentos Los míos Y los del resto De integrantes de la partida Por si os interesan Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle al like Suscribiros Y comentadme Que clase de builds Hacéis Vosotros Usáis con Genji Compartid si queréis También en vuestras redes sociales Mis redes sociales Están en la cabecera del canal Que tengáis un buen día Tarde o noche Y nos vemos En el Nexo Chao 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 Gracias.